Hola que tal amigos, les voy a mostrar lo que sería un apartado de tienda destacada y como llegar a hacerlo, para llegar a ser tienda destacada tienes que estar conectado durante al menos 90 días en lo que es la aplicación de DidiFood y también como te darían lo que serían unas métricas para que mejores en tu desempeño como tienda y además de ello te puede atraer lo que sería más clientes de diferentes lugares y dándote lo que sería una insignia como tal de lo cual es, estas serían las métricas de evaluación para llegar a ser tienda destacada pero sin embargo ya DidiFood en la aplicación te va a recomendar como los primeros lugares de tu ciudad en este caso les voy a recomendar como aumentar tus pedidos para aumentar tus pedidos en la aplicación ya siendo tienda destacada también es necesario activar alguna que otra promoción del evento disponible de ese mes y además de ellos cumplir lo que serían las métricas de evaluación que te van a medir con 20 pedidos mínimos que para mí 20 pedidos es prácticamente lo consigo en 3 días o sea no es nada y tú nada más vas a ir a darle a aplicar ahora y darle como he entendido cada apartado para que de esta manera vaya avanzando con el paso de los días para llegar al objetivo de ser tienda destacada y durante 5 evaluaciones que te den los clientes mínimo tener un 4.4 de hacia arriba te estaría recomendando aún más Didi pero sin embargo ya con tener esta métrica te estaría sugeriendo más hacia los usuarios y pues hay mayor probabilidad de venta y de esta manera a veces no va a ser tan necesario tener promociones activas para que te genere visibilidad si solamente siendo tienda destacada además de ello nos va a medir lo que es la tasa de tiempo en línea mínimo te pide un 75% conectado de acuerdo al horario que tienes indicado o sea es fácil cumplir simplemente es modificar tu horario con la que te apareces conectado porque a veces yo anteriormente tenía modificado mi horario de abrir a las 8 de la mañana y a las 11 pero vengo abriendo a veces a las 12 o 1 entonces es modificar tu horario para que llegues a ese objetivo la evaluación de usuarios es algo simple o sea simplemente tener buenas calificaciones de los usuarios y la tasa de error de los pedidos en ese caso es del 1% para abajo y la tasa de cancelación de pedidos es un 13.8 o sea yo he cancelado demasiados pedidos por cuestión a veces que no tengo disponibilidad de ciertos productos y pues tengo que cancelar el pedido o lo que sería en este caso siempre aceptar cada pedido que me cae sea en efectivo o en transferencia tienes que aceptarlo 1% prácticamente es no equivocarte en la cancelación de pedidos o sea que siempre tengas pero a veces no es posible pero te tienes que exigir como tienda destacada para llegar a vender mucho más y bueno aquí te explica los beneficios de tienda destacada que es lo que les comento es más visibilidad etiqueta especial es una insignia y por lo tanto vas a generar muchas más ventas y como se obtiene esta es primero tener los pedidos completados las evaluaciones y todas esas métricas que se menciona anteriormente prácticamente eso sería todo sin otro asunto muchísimas gracias gracias